bueno mi gente que es la que hay aquí les vengo a traerles a ustedes un vídeo tutorial bien chévere como nosotros podemos aumentar nuestro xp en los jugadores de multiplayer sin usar los glitches sólo usando las herramientas correctas para que tú puedas ir aumentando tu xp y no necesitas hacer un pro para tu poder elevar tus armas en los juegos de multiplayer en el menú principal selecciona armas luego selecciona armamento multijugador y selecciona cualquier de tus armas personalizados y vamos a buscar la área tástica y vamos a seleccionar y vamos a buscar la granada señuelos seleccionado para que lo actives las ventajas que tiene esta granada es que cuando tú la lanzas cerca a los enemigos te va a dar a ti cierto porcentaje x puntos adicionales estos son algunas de las estrategias como tú puedes usar esta granada tú no tienes que ver los enemigos para que tú puedas lanzar esta granada simplemente lanza esta granada en diferentes áreas en la cual que tú entiendes que los enemigos podrían pasar donde están ubicados estas granadas y a la vez que tu enemigo se acerca a esta granada ya tú vas a tener cierto porcentaje de x puntos si ya tú lanzaste esta granada y a ti te mataron y tú responde de nuevo en esta misión como quieras obtienes tus x puntos así que esto es sumamente recomendable que usted use esta herramienta de las granadas para que a ti te pueda subir cierto porcentaje de x puntos ya que tenemos los red y vamos dirigiendo hacia la área paquete de ventaja seleccionado y vamos a buscar uno de los paquetes que se llama tástico extra y lo vas a activar este estático extra es la combinación perfecta para tus granadas porque te va a ti otra granada adicional que tú puedas usar y entre más granada que tú puedes lanzar más x puntos tú vas a recibir muy bien ya tenemos eso red y ahora vamos dirigirnos hacia la área mejorar de campo seleccionado y vamos a buscar ahora el artefacto de dos y lo vas a activar la función de este dispositivo es que te va a ayudar a ti desactivar los aparatos electrónicos a tus enemigos o sea interrumpe los sensores de tus enemigos cada vez que tú uses este dispositivo cerca de tus enemigos tú vas a recibir cierto porcentaje de x puntos adicionales esto sería una de las estrategias o recomendación que yo le doy a ustedes cada vez que yo sé que me estoy cercando hacia los enemigos aunque no lo vea a ellos voy y lo activo si ellos se encuentran dentro de este diámetro del pulso ya tú recibe automáticamente estos puntos adicionales ya tenemos a red y ahora vamos dirigirnos hacia la área rachas de bajas seleccionado y te voy a recomendar cuáles son los mejores en la cual que te pueden brindar a ti mejor equis puntos adicionales número uno de uav que sería la uav número 2 counter uav que sería la uav de respuesta número 3 advance uav que sería la uav avanzado y cuarto sería la SAE que sería bomba estratégico estos son los mejores opciones que tú puedes darle uso para que tú obtengas los mejores porcentajes de xp puntos adicionales en los juegos de multijugador ahora que ya seleccionaste estas rachas bajas lo más importante es vas a ver que la parte de abajo dice rachas de puntos lo vas a seleccionar y lo vas a activar esto te brinda la opción que la racha se activa por puntos que tú acumulas y no por las muertes que tú necesitas hacer para que se te activen estas rachas este método es mucho más fácil para que se te activen y por último pero no menos importante vamos a seleccionar el setting de multijugador que sería filtro y vamos dirigirnos y seleccionar una de las misiones que es sumamente importante para nosotros poder subir nuestro porcentaje de equipe puntos la misión se llama baja confirmada seleccionarlo como objetivo principal que cada vez que tú juegues este juego multijugador siempre se te activa esta misión si no lo sabía esta misión te da a ti muchos xp puntos que sería una ventaja excelente para subir tus armas explico cada vez que tú matas a un enemigo ya automáticamente sabemos que te da a ti cierto xp puntos y al derrotarlos a ellos verás que ellos sueltan un collar militar que tú debes recolectarlo para que a ti te añade más x puntos adicionales si logras matar a tu enemigo doble muerte y triple muerte a ti se te multiplica más los xp puntos así que mi gente estos son los funcionamientos estrategias y la herramienta para que tú puedas aumentar tu xp puntos en los juegos de multijugador sin usar ninguno de los glitches y como de costumbre no se olvide suscribirse a mi canal darle like al vídeo bien chévere y comparte también esta información para otras personas que necesitan la ayuda como optimizar sus armas con estos métodos y herramientas simples en los juegos de multiplayer y también darle a la campanita que cada vez que yo suba un contenido nuevo o cualquier otro juego futuro a usted le lleguen esas notificaciones